Beats, 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 beats. Se puso a bailar y ahora quiere bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Me dice pa'l tilo pa' que yo le dé perreo, más perreo, más perreo. Y suelta y soltera, suelta y soltera, con un par de tragos ella sola lo menea. Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera Suelta y soltera, suelta y soltera Con un par de tragos ella sola lo menea Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera La puse a bailar y esa baby tiene altura Con altura, está muy dura Me dice rompelo porque le da calentura Con altura, está muy dura Vamos a estarle suave para que entres en acción Si meneas ese culo va prendiendo la ocasión ¿Quieres sexo? Me vacila, sabe quién le está dembow Ya no quiere tener novio, de esa mierda le aburrió Calentura, calentura, uy Vamos a ver ese culo hasta romperte la cintura Está muy dura, está muy dura Entre todas esas nenas siempre tiene altura Se puso a bailar y ahora quiere bellaqueo Un bellaqueo, un bellaqueo Me dice partilo pa' que yo le dé perreo Ey, más perreo, más perreo Y suelta y soltera, suelta y soltera Con un par de tragos ella sola lo menea Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera Suelta y soltera, suelta y soltera Con un par de tragos ella sola lo menea Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera Lo menea, lo menea, lo perrea Dale bebé, te tapame otra botella Que te pongo como ella, que te pongo como ella Suelta y soltera, suelta y soltera Con un par de tragos ella sola lo menea Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera Suelta y soltera, suelta y soltera Con un par de tragos ella sola lo menea Suelta y soltera, suelta y soltera No le importa nada, nunca pide que la quiera